Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen donde voy Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!